Gracias de una manera especial a mi querida Úrsula, a la compañera de viaje de Antonio Pereira, que no solo ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en el arranque de esta exposición, sino también el propiciar que esta excelente muestra recorra Castilla y León, principiando por este Palacio del Licenciado Butrón, la sede del Archivo General de Castilla y León, en Valladolid, y continuando después por otras localizaciones. Permitidme que contextualice el subtítulo de la muestra. Siempre el subtítulo es menos trascendente que el título, pero en esta ocasión se refiere a los mejores de los nuestros. Con ello, simplemente quiero hacer notar que la exposición se enmarca dentro del programa de la Junta de Castilla y León, que con dicho nombre engloba multiplicidad de iniciativas encaminadas a divulgar la obra, la labor, el buen hacer y el buen saber de personas y de instituciones que han sido merecedoras de los premios Castilla y León en sus diversas modalidades. Antonio Pereira fue premio Castilla y León de las Letras en el año 1999. Y con ello paso a lo importante, al título, El oficio de mirar, un encabezamiento sugerente para una exposición sugerente. En primer lugar, porque el oficio de narrar, el oficio de escribir, es primeramente un oficio de mirar, de mirar al mundo, sus vicisitudes, de mirar desde la cávila de Villafranca del Bierzo hasta Nepal o Caracas y de mirar también, leídamente, recorriendo los ojos a través de muchas páginas anteriores, desde el Quijote, regalado por una madre al cumplir los diez años, y las lecturas juveniles de Verne, de Balzac o de Dostoyevsky, hasta el oficio de mirar en la cola del cine para ver la película Casablanca y hallar allí la felicidad. Tras ello, esta exposición evidencia que mil palabras quizás valen más que una imagen y, a su vez, que esa imagen hace restallar las mil palabras o una sola frase, como en alguna de ellas. Qué gran acierto el del fotógrafo villafranquino Juan Antonio Robés, recreando a través de sus fotografías, pasajes y palabras de Antonio Pereira. Pero no solo eso, sino más allá, la obra, el carácter y el ser mismo del escritor. Las imágenes que podemos admirar en esta exposición, acompañadas por los textos de Pereira, recorren y desentrañan los lugares más representativos y referenciados en su obra escrita, así como también los sitios más emblemáticos en su vida personal. Y, de esta manera, el espectador de la muestra va a tener también que poner en marcha su oficio de mirar, leyendo y releyendo las citas, adentrándose con ellas en las fotografías que acercan a la obra y, como decía, a la mirada tanto personal como literaria del propio Antonio Pereira. Junto a los textos de Pereira y las fotografías de Robés, la exposición alberga el nexo entre ambos establecido por un tercer villafranquino, Juan Carlos Mestre, amigo personal de Pereira y profundo conocedor de su obra, que ha seleccionado, junto a Robés, las palabras escritas de esta muestra. Quiero recordar, felizmente, que Juan Carlos Mestre ha sido reconocido hace apenas unos días, con el premio Castilla y León de las Letras 2017. Sobre Antonio Pereira, permitidme afirmar que no solo ha sido y es uno de los mejores escritores que ha dado Castilla y León, sino uno de los mejores cuentistas, no solo de nuestra tierra y de España, sino de todo el oro en lengua castellana. Permíteme, Úrsula, contar la anécdota personal de cómo yo lo conocí en noviembre de 2001, en Segovia. Yo había venido desde Nueva York para recoger el premio Letras Jóvenes de Castilla y León, cuyo verdadero premio era una jornada con aquellos escritores que eran nuestros referentes literarios en Castilla y León. Y allí estaba Antonio Pereira, relatando el oficio de relatar, los entresijos del cuento, sus artificios, de una manera tan eficaz y tan contagiosa que a partir de ese día, por su culpa, yo también me empeñé en escribir relatos. Hoy lo homenajeamos aquí, asomados a las ventanas de estas fotografías y haciendo resonar con la contemplación sus palabras. Gracias a Robés por tan propicio trabajo y por su implicación en que estas imágenes cuelguen en estas paredes. Gracias a la Fundación Antonio Pereira por el préstamo de la muestra y por la fructífera colaboración que mantenéis con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Gracias, querida Úrsula, de corazón. Gracias también a quienes nos acompañáis, al director del Instituto Leones de Cultura, al alcalde de Villafranca del Bierzo, que acabo de ver pasar por allí, y a los medios de comunicación, gracias, como siempre, por divulgar esta muestra. Y antes de adentrarnos en el recorrido por los rincones fotografiados de Antonio Pereira, permitidme que concluya esta intervención con el mejor homenaje que se le puede hacer un escritor y que es, sin duda alguna, leerlo. Sesenta y cuatro caballos. Los Pereira, o Pereira con Y, que salen en las enciclopedias heráldicas, se nos hacen algo molestos a quienes somos sus parientes de la rama pobre. Y es por lo tacaños, y esa manera que tienen de saludar, como si diesen los buenos días desde encima de la montura. Ellos descienden derechamente de don Gonzalo Pereira, pero pocos se parecen al antepasado dadivoso. Lo escribió Pedro de Barcelos, que teniendo el don Gonzalo treinta y dos caballos, en un solo día regaló todos a distintas personas. La cosa huele a invención y adorno. Pero sigue la crónica con que en ese mismo día los volvió a comprar don Gonzalo, aquellos treinta y dos caballos, para así poder regalarlos a otras tantas personas de su estima. Y entonces, el caso se hace creíble, porque a los escuchadores de historias nos resulta más fácil aceptar lo enorme que lo mediano. Enorme siempre Antonio Pereira. Muchas gracias y os invito a recorrer con nosotros la exposición. Gracias. Gracias.